Nosotros tenemos una realidad en la provincia, económica, entonces lo que hay que hacer es aunar esfuerzos para de alguna manera darle la respuesta a la gente. Es una nueva tendencia, es una nueva modalidad en lo que se va a trabajar ahora, con Carlos Barbato tenemos una reunión la semana que viene con Deporte también, a ver si salen algunas soluciones para algunas actividades importantes, también con Mondino lo vamos a hablar, y creo que es una nueva tendencia para que de alguna manera no se sienta tanto el vaciamiento que hubo en esta provincia. Hay una recuperación inclusive de lotería, me corresponde hablar de lotería, han mejorado muchísimo los premios, el super extraordinario hubo más de 4 millones de pesos en premios, el extraordinario que se va a hacer ahora en Esquel, casi 1.400.000, hay 16 vehículos entre 2 ruedas y 4 ruedas, hay buena premiación, hay buena venta en la provincia, la gente volvió a confiar y en ese camino estamos. Nosotros, como decía mi compañero de trabajo, tenemos que tener creatividad para sacar las cosas adelante y de a poco, creo que ese es el camino y en eso estamos, así que apostamos a la recuperación de todas las instituciones. ¡Gracias!